La verdad que portar la remera de Puma para mí es algo muy lindo y la verdad que en mi carrera es un salto muy importante poder llegar acá y bueno, como yo siempre digo, lo voy a disfrutar pero aprovechar al 100%. No, 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 yo siempre lo hablé con mi familia de que quería ser futbolista. Un miércoles justo el jugador que jugaba por mí se lesiona y me dijeron que iba para adentro y la verdad que tuve todos esos tres días con un dolor de panza, ansiedad, nervio, pero son esos nervios lindos. Sí, en ese sentido lejos de mi familia no estuve porque yo soy de Colonia al Sacramento y el cuadro donde yo jugaba a plazas es de Colonia, entonces estaba muy cerca a mi familia, pero eso sí, a veces cuando viajaba con la selección que tenía que estar un mes afuera se extrañaba un poco, pero bueno, es lo que a mí me gusta. No, no, nunca pensé que podía terminar mi carrera futbolística ahí porque yo siempre digo, yo agradezco dentro de todo lo malo que me pasó de la rodilla que se me rompió cruzado dos veces, siempre digo que agradezco que me pasó ahora siendo joven y no más grande. Y mi sueño más grande es poder llegar a la selección mayor. Sí, sí, yo me acuerdo de la primera vez que me citaron a la selección que fue para el proceso del Sudamericano Sub-20. Me acuerdo, estaba en un restaurante comiendo con unos amigos y compañeros y me llama Guillermo Padula, que fue el amigo mío que estaba en Plaza Colonia que lo habían citado a él y yo no tenía ni idea que había selección. Y me llama y me dice, mirá Facu que tenés que ir conmigo. Y le digo, ¿ah, dónde? Para la selección. Digo, dale, boludo, no me mientas, no sé qué. No, en serio, mirá que es verdad, no sé qué. Y bueno, en ese momento dejé todo lo que estaba haciendo y al ratito me llamó el gerenciador de Plaza, que era verdad. Y bueno, fue como, yo siempre digo que no se puede explicar lo que uno siente en ese momento porque fue como que me atacó una ansiedad de ir a contarle a mis padres. Dejé todo, la comida ahí, me fui a contarle a mis viejos que me habían citado en la selección. Pero es algo muy lindo que es difícil de expresar. Sí, la verdad que el tema de la hinchada capaz que a veces influye, pero yo estoy acostumbrado a jugar casi sin gente porque el club que yo vengo, Plaza, es un cuadro humilde que sinceramente a cada partido irán 200 personas, como mucho, 300. Y bueno, saber que acá en Puma se llena el estadio, te soy sincero, no sé cómo estaría en ese momento, qué decirte, qué sentiría. Porque nunca jugué con mi cancha, con toda la gente que tiene Puma, ¿no? Sí, yo digo que en ese tema del COVID, una vez que la gente vuelva a los estadios, va a ser complicado porque si lo lanzamos ahora, que ya se pueda ir a los estadios, va a colapsar todo de vuelta y vamos a, en vez de avanzar un paso, vamos a retroceder tres. Así que ahora hay que estar tranquilos y seguir por el protocolo, nada más. Y no, el día a día, yo siempre vivo el día a día. Estoy feliz de lo que estoy haciendo, estoy orgulloso de lo que hago. Y bueno, el otro día mi hermano me pasó una foto que estaba con los zapatos de trabajar y los campeones de fútbol. Y bueno, son cosas de que ellos quisieron ser futbolistas y no pudieron. Y bueno, yo que a mí me toca poder estar cumpliendo mi sueño, aprovecharlo al cien por ciento. Obvio que quiero ser titular y poder jugar todos los partidos. Y bueno, a nivel grupal, meternos en la liguilla y poder llegar a lo más alto. Uff. Y bueno, yo lo dije, yo soy un jugador de meter, de tratar de jugar bien la pelota. Y bueno, pero eso no se dice con las palabras, se muestra dentro de la cancha. Chau. 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 Chau.